En medio de empujones, agresiones verbales y lanzando botellas, la policía en conjunto con personal de la Municipalidad de Trujillo intervino varios locales nocturnos que no cumplían con permisos para funcionar. Más de 800 personas fueron encontradas en estos centros donde se hallaban agloberados sin respetar las medidas de bioseguridad. Pese a que a fines de diciembre pasado las autoridades confirmaron la presencia de la variante Ómicron de la COVID-19 en esta región, las personas decidieron festejar incumpliendo todos los protocolos sanitarios. Quienes no portaban su DNI fueron llevados a la comisaría para su plena identificación. En este operativo, las autoridades clausuraron cinco locales y multaron a los propietarios con el 140% de una UIT.